El periodista de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo creo que sienta sus bases principalmente en lo aprendido por profesores de experiencia. El periodismo es una práctica diaria de aprendizaje constante. Un abrazo para ti Fernando y otro abrazo también para David y para todos los televidentes en todo el país a través de la señal de Ecuador TV. Bueno, la universidad siempre te enseña muchas cosas, especialmente en lo académico. En lo académico que tiene que ver también con la práctica que uno puede realizar diariamente en los medios de comunicación donde estuvo. Un invitado especial, el que ha dado mucho de qué hablar en este 2017, hablamos de Roberto Latú Cordóñez. Bueno, les hago una invitación a los estudiantes que quieran ser parte de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo en la carrera de comunicación. Vayan, instruyanse, aprendan los sueños, siempre hay que tratar de lograrlos con mucho empeño y la San Gregorio de Porto Viejo de seguro los va a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!